de Santa María, en Tepapayeca, ubicado al sur del estado de Puebla. Estos trabajos se realizaron con la participación de la población local y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El templo alberga una de las colecciones más representativas del arte sacro en esta región, resultado de cinco siglos de historia. Por el sismo de septiembre de 2017, las afectaciones al conjunto conventual han puesto en riesgo los retalos de la época colonial, y resultaba indispensable protegerlos. El día 4 de diciembre se dieron por concluidas las actividades, y se presentó información ante el presidente municipal de Tepanalá, Silverio Galicia Baltasar, el presidente auxiliar de Tepapayeca, Marcos Martínez Miranda, y el Comité Eclesiástico. Durante los meses de octubre y noviembre de 2022, se realizaron acciones para salvaguarda de los retablos, sus partes componentes y el control de las piezas que forman parte del patrimonio de este templo. Los procedimientos se aplicaron a los tres retablos de la nave principal, al cuadro de las ánimas del purgatorio, y a la pintura módula. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.